Bienvenidos a FSAID. Vamos a hablar sobre cómo hacer un FSAID. Es muy importante, especialmente para los estudiantes que son juniors en el grado 11 que van a su último año de la high school. Vamos a comenzar a ver cuáles son esos plazos para entregar su FAFSA, cómo recorrerlos y encontrar esos recursos para recorrerlos. Y eso también es lo que vamos a hacer hoy. Mi nombre es Annalie Calvillo. Trabajo con Guara. Somos un equipo de mujeres muy dinámico que apoya la educación STEM, la tecnología y la empresaría. Y es un placer para mí servir como la administradora de programas para esta organización sin fines de lucros. Si están interesados en aprender sobre lo que hacemos o lo que hace Guara en general, pueden comunicarse conmigo. Estamos en el sitio web guara.org y tenemos muchos recursos o información en este sitio web. También pueden comunicarse con nosotros por ahí. Ella es Esmeralda Buen Rostro y actualmente ella es un junior en el grado 11 en Quincy High School. Ella también es un estudiante que ha comenzado a planear a ir al colegio y es la primera vez que hace su FSAID. También tenemos el placer de colaborar con Gabby Fernández, que es la especialista en participación de familias y estudiantes en el ESD 171 en Wenatchee. Ha trabajado ella con estudiantes sobre el tema de FASFA y WASFA durante 15 años y es una de sus pasiones. Gabby y yo estaremos guiando a Esmeralda a hacer el proceso de crear un FSAID y le vamos a pedir ahora que comparta su pantalla. Porque lo que vamos a hacer es mostrar dónde ir, qué hacer, entonces Esmeralda ahora va a compartir su pantalla. Entonces, la FSAID es muy importante por varias razones. Necesitan esta ID para poder hacer su forma de FASFA. También necesitan esta ID para poder firmar legalmente su forma cuando esté completando esta forma y para poder entregar su forma de FASFA también. Esmeralda ahora va a mover la página para arriba para ver unos enlaces. Como pueden ver, arriba hay dos enlaces, uno en inglés y otro en español. Para los que prefieren en español, deben asegurarse de presionar en el enlace de español para que toda la forma se convierta en español. Esto también le va a ayudar a comprender mucho mejor la forma. Otra cosa a tener en cuenta es que la forma les va a pedir varias, varia información como su seguro social, su número de teléfono, un correo electrónico. Y tiene que ser su teléfono y correo electrónico personal porque van a verificar con el sistema que ustedes son quien dicen quién son. También es importante lo del correo electrónico porque necesita ser un correo electrónico personal, no que sea de su escuela o su trabajo. Porque en cuanto dejen de ir a la escuela o se cambien de trabajo, sus correos electrónicos de ahí van a ser desactivados y ya no van a poder accesar información de esos correos electrónicos. Así que si pueden crear un correo electrónico antes de llenar la forma, eso ayudaría el proceso. Gaby también quería agregar que todos los estudiantes que nacieron en los Estados Unidos o son residentes legales pueden hacer el FSAID para abrir su FASFA. Si no nacieron o son residentes legales de los Estados Unidos, no se preocupen, también está FASFA y pueden hacer su indignificación por ahí empezando octubre primero. Ahorita Esmeralda va a tener que hacer un nombre de usuario para poder entrar a su FASFA. O sea, puede ser cualquier cosa que se pueda recordar el estudiante. También va a tener que escribirlo y guardarlo en un lugar seguro para que solamente la persona que está aplicando para FSAID o para meterse a su FASFA se recuerde. Otra cosa de agregar es que cuando crean estos nombres de usuarios o correos electrónicos, asegúrense que sean apropiados porque estarán compartiendo correos electrónicos con organizaciones de becas y FASFA. Asegúrense que no sea nada que no se relacione con ustedes. Puede ser cualquier cosa tan fácil como su nombre o apellido o el primer inicial de su nombre con su apellido. Si el nombre de usuario no está disponible cuando lo estén poniendo en la caja, sigan intentando algo diferente hasta que lo permita seguir adelante. Continúen con las siguientes cajitas también para construir su contraseña. Y no olviden de escribir esta información también y guardarla en un lugar seguro. Ahora vamos a continuar. Ahora les va a pedir información personal. Esto quiere decir como su nombre. Asegúrense que su nombre sea igual que su tarjeta de seguro social. La forma dura dos a tres días para activarse. Puede ser más de dos a tres días si la información no está verificada bien. Y para su nacimiento también necesitan completar todos los números. Que si sea que nacieron en mayo no, no más pongan un 5, pongan 05. Y luego igual con el día si es mayo 1, 05, 01. Y luego completo su año de nacimiento. Vamos a continuar. Ahora están pidiendo información de contacto, como su dirección, su correo electrónico, número de teléfono. Y para el número alternativo también pueden usar el número de sus padres si tienen uno. Esmeralda ahora está escribiendo su información. Para la dirección de la casa, se necesita la dirección de su casa permanente, como si actualmente vive con sus padres. Incluso si se mudan de la casa de sus padres para ir al colegio, la dirección de la casa de sus padres sería la dirección que tendrían como dirección permanente siempre que soliciten una forma de FASFA. Para la dirección de la casa, se necesita la dirección de su casa permanente. En referencia de idioma, toda la documentación le llegará a la persona que está llenando esta forma. Así que elijan el idioma que se sienten más cómodos y que podrán traducir para sus padres. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a llenar la parte de las preguntas de seguridad. Estas preguntas se presentan cuando van a ingresar a su forma de FASFA. Por ejemplo, si presiona en la primera pregunta, pueden ver que se bajan varias preguntas que pueden escoger. Van a escoger una de esas preguntas y luego van a poner la respuesta abajo de la caja. Por ejemplo, si escogen la pregunta de su escuela, donde fue la escuela, como fueron a la Quincy High School, pueden poner por su respuesta a Quincy High School o si fueron a una elementary, pueden poner el nombre de la elementary. Y ahora Esmeralda va a hacer sus preguntas y sus respuestas. Hoy en día no hay suficiente seguridad. Tienen que cuidar mucho su seguro social. Es la razón por la cual hacen estas preguntas. También queremos agregar que sus padres, si no son residentes legales de los Estados Unidos, no necesitan crear una cuenta de FASFA. ¿Tendrán que imprimir la página última de la forma y enviarla por correo? Si sí son residentes legales, lo que significa que pueden entrar y salir del país, necesitan hacer una cuenta de FASFA. No usamos números de ITN para abrir FASFA porque son solamente cuando hacen sus impuestos para declarar sus impuestos. Ahora seguiremos. Ahora estamos en la página de confirmar la información. Tienen que confirmar su nombre, su número de teléfono, su dirección, su nacimiento, seguro social. Asegúrense que el nacimiento sea completo. Si se les parece correcto, continúen a confirmar al final. También abajo van a ver que tienen algunos términos y condiciones para que revisar. Y lo que realmente quieren hacerles saber es que van a enviar mensajes de texto y de correo electrónico a la persona que han incluido en esta forma para poder verificar que no están echando mentiras y realmente es la persona quien es. Vamos a seguir, a continuar. Ahora obtendrá un código y así es como verificará su número de teléfono. Si obtiene el código, entonces lo pondrá en la cajita para verificar. Y este código durará 30 minutos y luego ya no va a poder servir después de los 30 minutos. Tendrá que pedir otro. Y luego va a recibir un correo electrónico también con otro código que va a tener que confirmar. Puede tomar un minuto de obtener este código de correo electrónico. También puede verificar su correo si busca en sus otros buzones que tiene en su correo electrónico. A veces se puede ir en otros buzones. A veces no más necesita refrescar la página de su correo electrónico. Y si no lo obtiene, abajo de la cajita puede ver que hay un enlace que puede presionar para que reciba otro código. Mientras esperamos que Esmeralda ingrese el código, queremos que todos los estudiantes del grado 11 juniors sepan que pueden obtener ayuda con sus consejeros de escuela o de cualquier mentor que tengan que les esté ayudando a ir al colegio. También pueden usar este video para hacer la FCD de sus padres o puede verlo tantas veces como quiera. Y ya le mandaron un mensaje. Esmeralda, pueden ver en su pantalla que ya terminó su FCD. Vamos a esperar ahora que Esmeralda verifique con nosotros por su teléfono que ha recibido un mensaje que ya terminó su FCD y lo han procesado. Y ahí está. Así que este es como el último paso y ahora puede iniciar su solicitud de FAFSA cuando se abra. Les diremos que todo lo que aplican aún no está abierta la forma. Así que no entren ahorita y digan que no, tengo que hacerlo ya. Todavía no se ha abierto. Cami siempre dice todos los de FAFSA es una olla de tamales. Annalie quiere 8 y yo tengo 10, le doy los 8 y luego me quedan 2 y luego viene Esmeralda y me pide 5, pero solo tengo 2. Lo siento, ya no tengo suficiente. La solicitud de FAFSA es lo mismo. Tienen que aplicar lo más pronto que puedan, no se tarden en hacerlo. Y también asegúrense que los padres hayan hecho sus impuestos del 2020 para poder hacer la forma si no van a poder ingresar la forma. Ustedes son la clase de 2021-2022, así que comencen sus clases el próximo otoño, el otoño de 2022. Gracias a Esmeralda, buena suerte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas un buen día y si tienes amigos que necesitan ayuda, compartiremos este video con los consejeros y la publicaremos en nuestras redes sociales para que todas puedan accesarlo al video.